¿Qué es el periodismo? Es un honor y lo recibo como un reconocimiento a la trayectoria de muchas mujeres de mi generación que hemos abierto espacios, que hemos participado en la vida pública. Somos de las primeras generaciones que se han incorporado con mucha fuerza en la vida de la comunidad. Creo que al mundo le hace bien si estamos contribuyendo a abrir espacios para que otras mujeres compartan su talento y todos los valores que las mujeres aportamos. Y en ese sentido todavía nos queda mucho por avanzar. Sobre todo en los sectores más desposeídos de nuestra población. Reconocimiento que yo creo que solo da más entusiasmo para seguir abordando lo que yo llamo la agenda propia. Que es poder abrirle puertas a más mujeres y poder visibilizar el aporte que hacen tantas mujeres en todos los ámbitos de la vida. Abrir tantas más puertas para que puedan estar trabajando con mayor tranquilidad, con mayor corresponsabilidad en nuestra sociedad. Para mí en lo personal, por los años campeones que llevamos y partimos en algo tan inédito en su minuto del emprendimiento en mujeres. Y que hoy día se reconozca, la verdad que es un muy buen signo de que las cosas están pasando. Y también por supuesto significa para mí un reconocimiento a toda la gente que trabaja con nosotros y que esto es posible. Que hoy día, bueno, existamos y seamos una organización importante en este tema de la mujer.